¡Suscríbete! 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 No importa Que desde que se fundiera Que no dice Que tu vida Es un amor A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor Ojos que lloran Sin saber de ti Sale De que libre mi camino Siga todo por tu sendero Vamos Mi destino es la pobreza Tu ambición es el neto Que a Dios rompe el nido Porque yo ya no te quiero Y que venga el sabor Pensaste en mejorarte Con dos sabores Con un ritmo Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego no le pones Echa el sabor Como dice Que feliz te la pasaste Y 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 que feliz te la pasaste No se me olvida tu ciencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte Echarme un sabor En un rico Y me chosa De marco de los laureles Lo que me comes Con gran vida De otras veces Y mi amor Como dice Si se muere Soy morparito Y esa suerte Me confundí Quiero que la vida Es la vida Y la pastilla Echarme un sabor Seguimos Seguimos grabando Como pueden ver Así que dole enlonado Así que dole el sonido Estaba tocando ahorita Mi compadre sonido Kumbay Hace esto estaba sonido Gabacito estéreo Y así como quedó El sonido de esta noche Hace un rato Se pusieron locos Aquí unos compas Pero ya se empezaron a retirar Llegó la patrulla Pero la patrulla No nos hizo el paro Ni porque sacamos permiso Hice permiso Nos costó 600 baros Y de que sirve Si no nos hicieron paro Agarraron y se fueron Y los chavos todavía Seguían aquí Este Pidiendo sus temas Se escucha mucha Mucha música De tierra caliente De este tipo de Fisca de banda Aquí por este lado Y querían esta música Y este Pero se desesperan De más Y estaban poniendo locos Ahí está Como pueden ver Está bien oscuro No se ve ni madre Y así seguimos banda Una baraja nueva Aunque sea de ninguna A ver si conmigo Piedad Ande con Sorbeca En cuatro caminos Presente es un mal Y en el preso En la taranza Y en el ministerio Gerardo Martínez Ande con Sorbeca En Sorbeca Estas noches los caminos Sonido con Machito Misterio Ya está Y no vamos para allá No, ya venía Estaba calentando Las portillas Y no vamos para allá Ah, va Vete si quieren Que es eso Basta Y no más Y no menos Y seguimos, seguimos banda Como pueden ver Ganamos todavía en el desastre Voy en el aniversario de Sonido Arantan Ya mandamos uno con otro saludo Ahí para la banda Toda la banda de YouTube Seguidora del canal Mandamos un saludo hace mucho de rato Espero me hayan grabado por ahí los chamacos Los que andaban ahí grabando El sicario y el carlillo Que son los de mi zap técnico Ya son las 2 de la mañana Ya nos pasamos a retirar Así como quedó este desastre Y seguimos banda Vamos a grabar aquí Ahora sí, me voy a dar a ti Me voy a dar a ti Eh, 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 eh Me voy a dar a ti Me voy a dar a ti Ya se cantó mi bing bong Eh, 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 à ti Ah, ya se cantó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!